Gracias a la Bucanan, secretaria de las mujeres, nos acompaña para hablar sobre el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las acciones en torno a ella. El historiador David Canales nos acompaña para platicarnos sobre héroes y heroínas desconocidos de la Revolución Mexicana. Y tenemos preparado un homenaje para el ícono de la comunicación regiomontana, el arquitecto Héctor Benavides. Buenas noches, es un gusto saludarles en una emisión más de Nuevo León en la Hora Nacional. Soy Roberto Uriel y nuevamente con el gusto de saludarles. Y les saluda Daniela García, invitándoles a que nos acompañe en los siguientes minutos y recordarles que nos encuentran en redes sociales, Facebook y TikTok como Nuevo León en la Hora Nacional. Llámenos a nuestras líneas telefónicas, son 81-2020-2515 y 81-2020-2513. Iniciamos Nuevo León en la Hora Nacional. Continuamos aquí en Nuevo León en la Hora Nacional y esta noche tenemos una invitada muy especial porque este próximo sábado 25 de noviembre, se celebra el 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para hablar de estos temas, ¿qué mejor que tener el día de hoy a la secretaria de las Mujeres, Graciela Bucanan, a quien le damos la más cordial bienvenida? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, bienvenida. Muy contenta de estar aquí y poder participar en esta hora tan importante como es la Hora de México. Nacional. Oye, los dos invitados de esta noche muy emocionados por estar en la Hora Nacional. Muy contentos porque me parece una gran difusión a nivel del Estado el que podamos compartir estas ideas y que puedan llegar a todos. Muchas gracias y efectivamente el día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y qué mejor tema que este, ¿verdad?, para todas las mujeres de Nuevo León. ¿Qué nos puede platicar, secretaria, ya a dos años de que arrancó la administración en cuanto a los avances que se han tenido en materia de eliminar la violencia contra las mujeres? Sobre todo con una dependencia que también tiene dos años de haberse creado. Sí, así es. El gobernador Samuel García tuvo la visión de crear una Secretaría de las Mujeres atendiendo a toda la problemática que no solamente está a nivel nacional sino a nivel internacional en relación a la violencia contra las mujeres. Como ustedes recordarán, yo el primero de junio del 2022 entré a la Secretaría a tomar en una época que venía difícil, ¿verdad? Ya traíamos unos temas difíciles a tomar la Secretaría precisamente para buscar dar un encarrilamiento a los programas, proyectos y estrategias de algo que es sumamente difícil de erradicar en un año, en dos y en muchos. Ya lo he repetido en varias ocasiones, la ONU Mujer ha establecido que hasta el 2000, no sé, no sería, sí, dentro de 275 años establecieron que iba a ser cuando hubiera la igualdad, la paridad total y la erradicación de la violencia tiene que venir precisamente con la parte del reconocimiento a la igualdad. Recordemos que la cultura patriarcal ha permeado durante siglos, no años, siglos, y el cambio cultural en las sociedades más avanzadas como algunas europeas, pues va un poco más avanzado, pero aún así no lo suficiente. La violencia hacia las mujeres, desde que yo tomé posesión del cargo, ha sido el tema fundamental para el Estado y creo que hemos generado acciones, programas y estrategias específicas para tratar de, primero, controlar, estabilizar y a la par estar trabajando en la erradicación, que tiene mucho que ver con la parte primaria de la violencia, que es la prevención. Lo primero que me tocó hacer cuando llegué a la secretaría, además de organizar al equipo, empezar a analizar programas estratégicos, estatales y propios de la secretaría, y que siempre lo dije, cuando una mujer está en riesgo, está en peligro, está sufriendo algún tipo de violencia, no se aprenden números largos de memoria. Es bien difícil decir, ay, me están golpeando o están a punto de acuchillarme y quiero marcar al 81, 45, 27, 42. O correos electrónicos, ¿no? O buscan a ver a dónde te pueden atender o a ver quién vaya. Necesitábamos números de atención inmediata, cortos y de emergencia. Y si ya teníamos el C5 que maneja el 911 para la atención de cualquier acto, pues entonces, ¿por qué no hacer un convenio con ellos? Y además, con el 070, porque las mujeres muchas veces nos tocó saber que no querían denunciar, primero querían sentirse empoderadas para hacerlo. Cuando una mujer denuncia cualquier violencia, generalmente, y te estoy hablando del 97% de los casos, es porque la ha sufrido en diversas ocasiones. Cuando una mujer ya llega al punto de que ha sido agredida, al punto de ocasionarle lesiones, es porque ya ha tenido cantidad de agresiones. Habrá algunos casos excepcionales que son muy desafortunados de violencia sexual, pero generalmente ha sufrido agresiones. Entonces, necesitábamos un número corto y único de atención a las mujeres que sufren violencia. Y un número que pueda decirles dónde, dar información sobre cuáles son tus derechos, cuáles son las formas en que tienen que atenderte, dónde te pueden atender. No nada más en la Secretaría de las Mujeres, que obviamente están los números siempre abiertos. Pero de ahí, ese convenio hizo que las llamadas que llegaran al 911 o al 070 se nos redireccionaran. La Secretaría de las Mujeres tiene espejo con el C5 para todos estos reportes, para darle no solamente, porque la violencia no es solamente darle el apoyo legal para denunciar, no, es atenderlas de inmediato. Entonces, redireccionar al municipio que corresponda, o a la policía que a veces le toca en la zona norte y sur a Fuerza Civil, para que lleguen rápido, para que atiendan rápido y que no escale más alto. Entonces, esa fue la primera acción que creo que fue trascendental para que todas las mujeres supieran que el 911 y el 070, no obstante que se equivoquen, si lo que querían era, oye, no quiero denunciar, no quiero reportar algo, quiero saber sobre dónde promover una denuncia, qué instancias. Si llaman al 911 y se equivocaron, las mandan al 070 y al inverso. Entonces, creo que esa fue una primera acción que para la Secretaría fue importante, además de tomar la rienda de la alerta de género. La Secretaría de las Mujeres tiene dentro de sus competencias el darle seguimiento a la alerta de género que ya había sido declarada desde el 17. Se atravesó la pandemia, otras administraciones que no pusieron atención en los municipios alertados, que a partir de que entramos, dije, a ver, ¿cómo están? ¿Quiénes cumplen con las medidas? ¿Quiénes no han cumplido con las medidas? Entonces, háganme un calendario de cómo deben de cumplir y además cuáles tienen ya cumplidas. Entonces, con un orden mensual de requerir a principio de mes y a final de mes y con una reunión y hemos tenido afortunadamente muy, muy buena respuesta de los municipios alertados. Todos están muy interesados porque no quieren estar en esa condición, ¿verdad? Y además reciben recursos federales de acuerdo a los programas que manejan. Entonces, avanzamos, pero perfectamente para ir palomeando tacha paloma. Hubo algún municipio que cuando fue a la primera junta dijo, oye, tengo puras tachas, pues hay que ponernos a poner puras palomas. Hemos tenido que establecer no solamente proyectos que son los proyectos, el proyecto PAS, las políticas generales de violencia, sino programas específicos para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Y en esos proyectos que iniciamos y que luego ya se transformaron en otros programas, hacemos visitas domiciliarias, porque en las juntas que tenemos los martes, precisamente de delitos contra mujeres, niñas y niños, nos encontramos que los reportes que había al C5, había domicilios con violencia recurrente, pero muy recurrente, más de 120 llamadas. Entonces, ¿qué está pasando en ese domicilio? Porque sabemos que el delito de violencia familiar atañe a todo el entorno, afecta a toda la sociedad y tiene orígenes muy específicos. Nos dimos cuenta en esas visitas para ver qué está pasando, porque toda la violencia se tiene que atender de forma transversal, interinstitucional e interdisciplinariamente. No es solamente lo que es la contención y que busquemos que no haya impunidad, sino también qué es lo que la está causando, porque tenemos que trabajar en eso. Entonces, gracias al C5 de seguridad pública, pudimos detectar colonias, mapas de que se le llaman mapas de calor en colonias específicas, donde hay más incidentes, ya hicimos más de 240 visitas a domicilios y de esas visitas a domicilios establecimos cuáles eran las necesidades y las causas. La causa número uno es el alcohol, la segunda causa son las drogas y la tercera causa de lo que hemos visto que se establece son cuestiones de salud mental y entre ellas incluyen lo que le llaman los celos, que los celos no son más que inseguridades, ¿verdad? Las inseguridades que presentan porque en esa cultura patriarcal que se ha vivido, bueno, pues la mujer quedaba en casa al cuidado de los hijos o con roles estereotipados de género. Y ahora que sale y que esa inseguridad, porque la mujer sale a trabajar, porque la mujer tiene otras actividades fuera de casa, estudiar, etcétera, o tiene otra forma de buscar su desarrollo personal, ha generado que el alcohol haga que haga una combinación muy explosiva y no digamos las drogas. Y eso es lo que nos encontramos en los domicilios, que la causa fundamental es alcohol, drogas y lo que llamarían celos. Y precisamente cada familia a la que visitamos tiene necesidades de atención psicológica, además de asesoramiento y acompañamiento legal, y muchas de ellas de trabajo social, donde nos hemos apoyado con igualdad de inclusión, con salud, con educación y con otras dependencias. Y bueno, a raíz de esas visitas y que empezamos a trabajarlas y que ya terminamos, empezamos también a hacer las visitas que nos acompañan, porque son zonas difíciles, la mayoría elementos de fuerza civil que nos apoyan, y hemos podido mapear y hacer diagnósticos situacionales, no solamente ahí, sino que empezamos a ver, a ver, en base a los delitos, donde requerimos hacer diagnósticos situacionales para ver por qué se repiten los delitos. Por ejemplo, nos tocó hacerlo en Guadalupe, donde vimos que los delitos sexuales se daban en esa zona por falta de alumbrado, en la Alameda, porque ahí hay muchas personas que vienen como migrantes de otros estados y que desconocen, y muchas de ellas de poblaciones indígenas que ni hablan bien español, y que desconocen y que ven violencia y que no tienen redes de apoyo. En el barrio antiguo, donde nos encontramos que los fines de semana, pues sabemos que ahí hay mucho consumo de alcohol y que las mujeres no tienen un transporte seguro después de cierta hora, no tienen un alumbrado, que en los bares, en los antros, no hay protocolos para las mujeres, ni siquiera al interior de los baños, y mucho menos en bebidas en la mayoría de ellas. En fin, una bola de circunstancias que nos han llevado a ir generando programas específicos para cumplir con la obligación de la Secretaría, que es atender directamente las violencias y erradicarlas, buscar trabajar a la par en la erradicación de las violencias. Secretaría, si nos permite, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero continuamos con esta plática, no nos tardamos. Regresamos con más de Nuevo León en la Hora Nacional. Hoy recordaremos a un ícono de la comunicación en Nuevo León. Este es nuestro homenaje al arquitecto Héctor Benavides. En una fresca mañana de enero del año 1941, en la bulliciosa ciudad de Monterrey, nacía alguien destinado a dejar una marca imborrable en la historia de los medios de comunicación en México. Jesús Héctor Benavides, conocido por muchos como el arquitecto Héctor Benavides, vio la luz por primera vez dando comienzo a un viaje lleno de vocación, pasión y compromiso con la información. Con apenas 19 años en el año 1960, Héctor Benavides se sumergió en el mundo de la comunicación. Desde entonces, su voz resonó en las ondas radiofónicas de Nuevo León, llevando la actualidad a los hogares de la comunidad. Fue en 1965 cuando dio el salto a la televisión, marcando así el inicio de una carrera en los medios que perduraría por más de cinco décadas. Con una pluma ágil y un compromiso inquebrantable con la verdad, Héctor Benavides escribió su primer libro en 1976, dando inicio a una trayectoria literaria que culminaría con diez obras, la última presentada el 14 de octubre de 2022. Este hombre multifacético no solo fue un periodista consumado, sino también un líder y educador. Comenzó su viaje como locutor en una estación de radio en 1962, escalando posiciones hasta dirigir la programación. Más tarde, incursionó en la televisión, llevando consigo programas emblemáticos como El Clan del Martillo y su propio espacio de entrevistas, Proceso A, en canales nacionales de la Ciudad de México. Sin embargo, su influencia trascendió los límites de los medios. Héctor Benavides compartió su conocimiento como profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, inspirando nuevas generaciones a seguir su camino en el periodismo. Pero su legado va más allá de su presencia en los estudios de televisión y las aulas universitarias. Héctor Benavides fue testigo y narrador de la historia, cubriendo eventos trascendentales como el sismo de la Ciudad de México de 1985, el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1996, el atento a las Torres Gemelas en Nueva York en 2001, las elecciones de Felipe Caldirón en 2006, y muchos más que marcaron a México y al mundo. Ahora en dimos homenaje a un hombre cuya vida estuvo marcada por la pasión por informar, por narrar los hechos con veracidad, y por inspirar a quienes lo escuchaban y veían. Héctor Benavides, un pilar en la historia de los medios de comunicación, cuyo legado perdurará en el tiempo como un faro para las futuras generaciones de periodistas. Le damos las gracias al arquitecto Héctor Benavides, un hombre cuya voz resonará eternamente en el firmamento de la comunicación en México. Agradecemos su compañía y les invitamos a seguir celebrando su memoria. Continuamos en Nuevo León en la Hora Nacional, y en esta noche nos da mucho gusto recibir a David Canales, historiador. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, tanto tiempo escuchando la Hora Nacional. Y ahora te toca estar acá. Ahí estoy. Pues bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Tenemos que aprovechar las fechas históricas de nuestro país para platicar de estos temas, y qué mejor con alguien que conoce todo muy bien de Peapa, ¿no? Un poquito, ahí vamos aprendiendo. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana en Nuevo León sería. En Nuevo León también, es cierto, porque regularmente tiende uno a hablar de la Revolución Mexicana y piensas en lo que sucedió en el centro del país. Pero aquí en Nuevo León, ¿qué podemos destacar? Pues mira, fue muy distinto, porque también nos pesca este porfiriato, fin del porfiriato, 1910, muy diferente. Nosotros acá ya tenemos industria, el comercio, habíamos convertido las grandes capitales comerciales en industria y teníamos obreros bien pagados. A diferencia, si tú hablas de michoacanos o hablas del levantamiento de zapata, de tierra y libertad, pues aquí nadie está buscando ni tierra ni libertad. Si hablas allá de los mineros de Cananea, donde estaban siendo explotados, pues aquí no había minas explotadas. Bernardo Reyes ya nos había puesto reglas buenas para los obreros, para los trabajadores. Y entonces vivíamos muy distinto en ese entonces. Nuevo León siempre ha sido así entonces. No, siempre no. Adelante. Batalló bastante para llegar a eso. Pero sí, antes de la Revolución, sí era muy distinto. Pero aún así, sí tuvimos batallas, porque también llamaba la atención esos capitales. Entonces aquí tuvimos a huertistas, carrancistas, villistas y luego bregonistas. ¿Quiénes son algunos de los personajes que podemos destacar en la historia de aquí de Nuevo León en ese sentido? A mí me gusta mucho este personaje que les traigo en el libro, Francisco Vela González. Entonces, él era estudiante de medicina cuando estalla la Revolución Maderista. Hablamos de la que estamos festejando, del 20 de noviembre de 1910, después de las últimas elecciones de Porfirio Díaz. Y él se va como voluntario y se presenta con Venustiano Carranza, porque habían matado a Francisco I. Madero. Entonces ya hablamos de la Revolución Maderista, luego la Revolución Carrancista, que estaba en contra de que hubieran matado a Francisco I. Madero y que se hubiera puesto Victoriano Huerta. Y se presenta con él porque su papá era parte del ejército. Él deja la medicina, su papá le pide que no la deje la medicina, pero él quiere cuidar a su papá. Y su papá muere en una batalla aquí en Monterrey. Aquí tuvimos varias batallas y en una de esas muere su papá. Y él sigue en batalla y nos platica. Diario de la Revolución, él todos los días escribía lo que estaba pasando. Y además después, como sobrevive y Venustiano Carranza lo beca para que estudie en Estados Unidos medicina y luego viene a ejercer la medicina, después se dio tiempo a escribir diarios de la Revolución y lo pone con periódicos de la época con las fechas. Entonces él escribe lo que escribió él en ese día y luego pone lo que estaba pasando en ese día en otras partes por las revueltas revolucionarias. Y luego fue un gran médico y fue muy exitoso aquí en Monterrey. ¿Y todo eso está en este libro? Son dos tomos, así de chiquitos. Este es el tomo uno diario de la Revolución. Muy, muy interesante. Y él estuvo como parte de esto. Entonces te da una muy padre idea de cómo se vivía en los diferentes campamentos, o no sé cómo decirlo. En esta época en donde después de Huerta no nos poníamos de acuerdo como mexicanos. Y por eso les decía, hay tirones carrancistas, contrabillistas, cuando se supone que todos estábamos buscando, o así nos lo pintan, estábamos buscando quitar a Porfirio Díaz, pues ya Porfirio Díaz ya no estaba. Y nosotros aquí seguíamos en las revueltas. ¿Cómo se llama el libro? Por si alguien estaría buscando. Se llama Diario de la Revolución. Tomo uno y tomo dos de Francisco Bela González. ¿Es difícil de encontrar? No, no, sí. Y creo que inclusive en electrónico. Yo tengo en electrónico el dos y en físico el uno. Ah, pues nos lo mandas. Sí. Oye, ¿y él regresó a Monterrey? Sí, aquí fue maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Escuela de Medicina, ya más grandecito. Y platica, para ponerles un ejemplo, él estaba en un campamento por ahí por los Ramones. Este, entre... ¿De Ramones Santerán? Con Pablo Ángel. Ajá. Este, con Pablo A. de la Garza. Él dependía de Pablo A. de la Garza. Y él era como ayudante de medicina ahí entre las huestes para los que se... Estaban heridos. Los heridos. Y comenta que un día les llevaron un atado de cabritos para que comieran. Dice que así de repente les mandaban comida, de repente les mandaban dinero. El dinero eran bilimbiques. Cada cabeza revolucionaria imprimía sus propias monedas, billetes, y se les llamaba bilimbiques. Y con eso, pues ahí compraban su diario vivir ahí entre los pueblitos en donde andaban. Y dice que, pues les trajeron un atado de cabritos. Entonces, pues luego lo destazan. Al que les trajo los cabritos le dieron las pieles y se fue. Y ellos hicieron el cabrito ahí asado. Y vio que estaban dejando las cabezas. Entonces a él se le ocurrió hacer un pozo. Se me está haciendo agua la boca. Y meter las cabecitas de cabrito en pencas. O sea, una barbacoa. Una barbacoa. Entonces al día siguiente en la mañana, como recogió las de todos ahí, se le vinieron hasta los generales a desayunar la barbacoa que él había hecho ahí en la mañana. Ahí en una ranchería entre los Ramones. Mira, qué buena historia, ¿no? Y así, como les platico, eso lo va platicando él todos los días lo que le va pasando ahí. También habla de que cuando se muere su papá, batalló varias semanas para escribirle a su mamá. En un tiempo le escribió que había visto a su papá y que todo estaba muy bien. Cuando él ya sabía que había fallecido. Pero tardó tiempo para poderle decir a su mamá que su papá había muerto en una batalla en Monterrey. Y ahí es donde comentamos, pues, como héroe. Porque estaba luchando a favor de una causa de mantener el orden y tener un poquito más de equidad en el país. Pues luchando por lo que ellos creían, al final de cuentas. Sí. Oye, ¿y qué otros héroes, que ya nos dijiste que sí se les puede llamar héroes, o personajes de Nuevo León hay? No, de la Revolución. ¿Mujeres? Sí, claro. ¿Mujeres de la Revolución? Sí, sí. Pues dos muy famosas son las hermanas de Antonio y Villarreal. Ah, sí. Inclusive ahí en el Museo del Obispado, ahí están las prensas que ellos utilizaron para apoyar a la causa. Ellos fueron parte, Antonio Villarreal y las hermanas, de los Flores Magón. Todo el mundo habla de los Flores Magón, de Puebla, que se tuvieron que ir a Estados Unidos porque empezaron a publicar cosas en contra del régimen de Porfirio Díaz. Entonces, antes estamos hablando por ahí de 1907, por ahí donde todavía Porfirio Díaz estaba muy fuerte y se van los Flores Magón a Estados Unidos, pero también va Antonio Villarreal y también las hermanas y son parte de El Agüesote, es uno de los periódicos ahí, Regeneración. Hacían varios periódicos buscando despertar a la gente para que luchara en contra de Porfirio Díaz. Y estas dos hermanas lucharon mucho, todavía sobrevivieron a la Revolución y ahí anduvieron. Ellas son las que donan las prensas al Obispado. Y ahí están, ya está explicado un poquito sobre ellas dos. Muy extraño que no les hagamos tanto mérito, que no les demos nosotros el mérito que se merecen. Bueno, inclusive se dice que Antonio Villarreal no las menciona en sus libros a las dos hermanas. ¿Por qué? Pues a lo mejor las estaba protegiendo, creo yo. ¿O invisibilizando? ¿O invisibilizando? No, no creo. Bueno, no sé, no estaba yo ahí para ver cómo era la relación, pero ellas están con él. O sea, se van a Estados Unidos con él. Recuerda que hay un incidente el 2 de abril de, híjole, se me va la fecha, 1903. Creo que es cuando hay elecciones, cuando se reelige Bernardo Reyes y en los eventos de elección había un candidato opositor, Francisco Reyes, se pidaba a Reyes igual, y en un mítin hay francotiradores y matan a gente que estaba en contra de Bernardo Reyes. Y ahí Antonio Villarreal se tiene que ir a Estados Unidos porque era parte de ese contienda electoral en contra de Bernardo Reyes. Y a partir de ahí es que trabajan desde el extranjero buscando quitar a Porfirio Díaz. Bueno, es que a veces vemos que en las guerras, no solamente en estas, sino en las guerras históricas y todavía actuales donde se invisibiliza el papel de las mujeres, ¿no? Entonces por eso preguntábamos, yo creo, Roberto y yo, no, por mal pensados. Pero no, yo lo que siento es que como había, o sea, Antonio Villarreal era carrancista y estaban los villistas en contra de ellos. Era muy peligroso tú estando en un pueblo y hacerte, es decir, yo soy carrancista, pues si los carrancistas iban y llegaban los villistas, te fusilaban. Así de sencillo. Entonces había que proteger un poquito, sobre todo a la familia. Entonces no mencionar que ellas estaban en esto pudiera ser una labor de cuidarlas a las dos hermanas. De que tratan de cuidarlas. Entonces, aunque pues si ya le entraron ellas, quiere decir que estaban conscientes del riesgo. Y aunque en esos momentos se haya intentado proteger o invisibilizar o cualquier forma que haya sido, que haya pasado, pues bueno, lo importante es que ahora ya con la tranquilidad del tiempo después, poder reconocer y recordar a estos personajes. Eso nos toca a nosotros. Exacto. Sí, así levantar la mano y decir. Pero digo, eran tiempos muy difíciles. ¿Qué te digo? En la revolución empieza Madero en 1910 y luego a Madero lo matan en el 13 y empieza la revolución en contra de Victoriano Huerta. Y así nos vamos hasta el 21. O sea, de 1910 a 1921, aquí desfilaron gobernadores en Nuevo León, que no tienes una idea, no duraban ni un año. Imagínate en los pueblos con los alcaldes, pues también. Ahí nos platica el cronista de Aramberri que duraron casi un año sin alcalde. Porque pues no había quien se aventara a levantar la mano y decir yo mero para que lo puedan matar, ¿verdad? Algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Oye, también nos falta hablar también, pero bueno, ya serán ocasión de otro programa. Ahorita que Daniela lo decía de la participación de las mujeres en la revolución, también está el coronel Amelio que fue el primer, a ver si no me equivoco, pero bueno, ahí está. Mira, el primer soldado trans de la historia, ¿verdad? Que era un hombre trans. Al menos en México. Sí, sí. No, no había oído hablar de él. ¿En dónde fue? Ah, mira, ya le estamos enseñando algo nosotros. Siempre aprendiendo, siempre aprendiendo. Sí, en la revolución. Pero bueno, ya será ocasión para invitar a alguien que nos platique la historia de Aramberri. Pero ahorita que dicen de las mujeres, aquí en las bandas o ejércitos o combatientes, no se dio tanto las adelitas, fíjate, aquí en el noreste como en otros lados. Ahí lo platica Francisco que normalmente eran puro pelado, ahí solo el que andaba luchando, pues entre el monte. Y las batallas de Monterrey sí fueron bastante importantes. Igual que la toma de Bahía en Parras, en Torreón, en fin, hubo muchos pleitos, pero el ejército era normalmente los que iban a las peleas, eran casi puros hombres. Hombres, exactamente. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, David. Al contrario. Gracias por estar con nosotros. Me voy a escuchar en la hora nacional. Muy bien. Y te esperamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Estamos de regreso. Continuamos con más aquí en Nuevo León, en la hora nacional. Y seguimos platicando con la secretaria de las mujeres, Graciela Bucanan. Secretaria. Y yo, por mi parte, a mí me gustaría preguntarle, porque esta fecha, el 25N, es una fecha muy específica de atender, controlar, eliminar, erradicar las violencias contra las mujeres. Pero, ¿qué hay de la otra parte, secretaria? Porque, digo, estoy hablando sin datos en este momento, pero me atrevo a decir que la mayoría de los casos, y no es que todos los casos de violencias contra las mujeres, son de hombres hacia mujeres. ¿Qué tienen que saber los hombres respecto a esta fecha, el 25N? Sí, mira, efectivamente, de lo que se tiene de reportes, y no nada más a nivel del Estado, más del 92 al 94% de los casos de violencia, específicamente violencia de pareja, violencia de género, son por hombres. Hay un pequeño rubro que son mujeres que agreden a otras mujeres por drogas, o por un conflicto familiar, por otras razones. Pero lo primero es, no se puede normalizar la violencia. El que se haya vivido en un entorno donde lo común era que el hombre tenía una supremacía, y que ahora estamos buscando ese derecho a la dignidad de las mujeres, a tener un trato igualitario, etc. Los hombres tienen que trabajar en nuevas masculinidades. Y esas nuevas masculinidades en las que hay que trabajar es parte de la reedicación de la violencia. ¿Por qué trabajar en nuevas masculinidades? Porque los roles estereotipados de género han roto su brecha. Desde que fue en las guerras mundiales, donde la mujer tuvo que salir a trabajar para aportar para el entorno económico, y los hombres venían a la guerra. Claro, aquí no es que hayamos ido todos a la guerra, ¿verdad? Solo fue un escuadrón. Pero eso fue el cambio revolucionario en donde las mujeres se dieron cuenta de que, bueno, pues trabajan, atienden la casa, y no tenían derecho a votar, y no tenían derechos igualitarios, y tenían que atender no nada más a la pareja, al marido, sino era el rol de atender a los hijos, de ser las cuidadoras. Porque acuérdense que en México, ¿quiénes son las cuidadoras? Y en la mayoría, las mujeres cuidan a los niños, a los adultos mayores, a los enfermos, las cuidadoras, y el trabajo es mayor. Con un esquema como el que se fue desarrollando a nivel internacional, no fue excepción México, en donde un tiempo era, oye, la tendencia es, y te estoy hablando hace 40 años, 50 años empezó, estudia, estudia, estudia. ¿Por qué pusieron a las mujeres a estudiar? Y luego llegaba un punto en que, bueno, pero te vas a casar, o sea, porque era la meta, entonces, oye, ya me desarrollaste intelectualmente, o me obligas a trabajar, ¿por qué? Porque la economía mundial se dio cuenta que necesitaba tal vez el apoyo laboral, no fue porque fuéramos muy, que fueran muy benévolos, pero el sistema patriarcal y que luego se convierte en machista y pasa a ser agresivo, que es misógino, es cuando la violencia es un uso abusivo de la fuerza, del poder físico, intelectual, económico, laboral, o de jerarquía. El abusar, golpear, maltratar, física o psicológica, sexualmente, laboralmente, etcétera, a las mujeres es abusar de una fortaleza diferente. Por eso se busca juzgar con perspectiva de género, tratar con equidad. Entonces, hay que trabajar en esas masculinidades y el mejor trabajo que se puede hacer, pues es con el ejemplo en la casa. Entender que lo que buscamos las mujeres es un trato digno, respetuoso, igualitario, y no ser vistas como un objeto de uso y de, ¿cómo se llama?, de atención. ¿Y por qué digo en ese sentido? Porque, pues, a las mujeres generalmente las tienen como un objeto sexual o de procreación o de servicio o de atención, sin ver que estás atentando contra la dignidad de la persona, que es el derecho fundamental, el derecho humano fundamental consagrado en el párrafo segundo de nuestra Constitución Federal. Pero los hombres necesitan trabajar en esas nuevas masculinidades para que no se normalice la violencia y que siga escalando. ¿Cómo? ¿Cómo le llegó a un hombre para decirle, oye, existen las nuevas masculinidades? ¿Puedes aprender a cambiar? ¿Puedes aprender a...? La palabra es deconstruir. ¿Cómo deconstruir eso que te enseñó tu papá? O que incluso tu mamá te lo enseñó porque también... Así es, las mujeres también aprendieron esa cultura, así es. ¿Cómo? Es una parte muy larga, que tiene que ver con la educación, tanto escolar como en casa y como lo que se permee dentro de la cultura. Hablemos, por ejemplo, del cinturón de seguridad. Nadie se lo ponía, ¿verdad? Pero cruzaban el charco, el digo, perdón, cruzaban el puente y todos se lo ponían. ¿Por qué? Porque había sanción. Por eso dicen, oye, ¿por qué tantas leyes protegiendo? Porque si hay impunidad, si no hay una sanción, no va a generarse una cultura de cambio. Entonces, a la par de trabajar en la educación, en la prevención y atender las causas, que una es la cultura, que es la difícil de cambiar, la otra es la adicción, las otras demás. Bueno, hay que trabajar en nuevas masculinidades. La Secretaría de las Mujeres tiene una red de atención a masculinidades, que es muy difícil, se llama Red Camp, que se hacen grupos de reflexión. Es muy difícil y estamos trabajando para permear en empresas, en gobierno, en todos lados, para que tengan sus propias redes. Acabamos de abrir una línea de contención para masculinidades, que es detente, antes de agredir a una mujer. O si ya la agrediste, pero te sientes y quieres, ¿qué necesitas? Terapia. Para ver, porque si todo lo que detona son las adicciones y los problemas de salud mental, pues todos son de terapia. El alcoholismo es un problema de salud mental. La prueba fundamental para ver si eres alcohólico, no es el alcoholímetro, ese nomás no mide el alcohol que traes ahí. Es precisamente la prueba psiquiátrica. Entonces, pueden llamar al 070 también y se van a atender atendidas por personal especializado masculino. Yo, si quisiera preguntar una última cosa, aprovechando, digo, pues ya que ahora nos tocó hablar a los hombres y saber estas dudas. Entonces, siempre que vienen estas fechas, ante el 8 de marzo, como el 25N, no falta ahí en redes sociales los comentarios de los hombres que dicen, ¿y para cuándo el Día del Hombre? ¿Y para cuándo el Día de Erradicar la Violencia contra los Hombres? Porque los hombres también nos matan y nos matan más que las mujeres. ¿Usted qué respondería a eso? Yo he respondido en esas ocasiones que las leyes, las normas, los días, no son de festejo, no es conmemorativo. Es como dicen, ay, felicidad, es el Día de la Mujer. Oye, no, o sea, no es para que me felicites, es para ser visible, que las mujeres estamos pidiendo que nos hagan visibles los derechos y la dignidad que nos corresponde. ¿Qué le diría a los hombres? Cuando los hombres sean más vulnerados que las mujeres, cuando los hombres no hagan uso abusivo de sus fuerzas y fortalezas, cuando haya una igualdad y haya ya un desequilibrio entre el abuso de la mujer al hombre, pues tendrán el Día del Hombre, ¿sí? Porque eso es solamente para ser visible que estás abusando de tu fortaleza, de cualquier ámbito, el denigrar a la mujer, el ningunearla. Puede ser tu hermana, tu hija, tu mamá, tu esposa, tu compañera de trabajo. A los hombres no los andan acosando ahí siguiendo, ay, tocándolos en los camiones, no les andan levantando o viendo las piernas, ¿verdad?, para ver cómo se ven o diciéndoles cosas. A las mujeres todavía sí se considera que es muy normal que le digan y le rechiflen o que la toqueteen o que abusen de ella o que la ningunen o que le digan. Yo nunca veo, por ejemplo, cuando salen en redes o en el periódico una foto de mujer y una vieja que está bien fea, está bien vieja, está en chaparra, tiene los dientes chuecos. Y salen los hombres y lo que queremos es que vean nuestras capacidades que son complementarias con los hombres. No es como quitar a los hombres. Somos una sociedad complementaria y se ha dicho una sociedad que no es complementaria y que no respeta las dignidades de otro nunca va a ser una buena sociedad. Y ahorita tenemos un choque cultural porque se está despertando a esto que venimos arrastrando y que no fue más, no crean que, bueno, en mi opinión, y es una opinión muy personal, fue por la necesidad económica, ¿sí? Pero desde la cultura patriarcal era, pues, la mujer es, sí, más débil, más vulnerable. A mí me han dicho, si una mujer, ¿cómo va a llevar una empresa si es muy hormonal? Claro. ¿Y cómo va ya? Pues, si lleva una familia. Pues, a todos los que son los capitanes de empresa o los dueños, pues, los crió una mujer, ¿verdad? Cuando me decían, me han dicho a mí, yo no estoy acostumbrado a que me regañe una mujer, pues, a lo mejor nunca tuvo mamá. Exacto. Sí, qué raro, ¿no? Nunca tuvo mamá. Qué raro. Y la verdad es que no quisiéramos que se revirtieran los papeles. O sea, no es el punto. Es igualdad. Es complementario. Sí, exacto. No se busca que los hombres sean los que sufran la violencia, que sufran el acoso para nada. Al contrario, lo que queremos es que estemos todos, digamos, en el mismo piso. Secretaría, ahí nos ha compartido ya teléfonos para emergencias, para poder recibir apoyo o capacitación. Era el 070 y el 911. El 911. También están a disposición los teléfonos de la Secretaría. Por favor. Que es el 8120-33-3609. ¿Y las redes sociales de la Secretaría también? Las redes sociales es en la de Instagram, es arroba Buchanan Ortega. Y el de la Secretaría de las Mujeres es arroba CMUJERESNL. Eso es importante, porque a veces ya como que ciertas generaciones ya no hablamos tanto por teléfono, ¿no? Y se nos hace más sencillo a través de las redes sociales buscar información, obtener algún tipo de conocimiento y ahí están las redes sociales. Ahí rápido y está la información también en el Facebook de la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León y pueden encontrar toda la información. Pero si tienen duda, pueden llamar al 070. Claro, eso es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. Y si quieren reportar cualquier hecho, el 911. Muy bien. Pues muchas gracias, secretaria. La esperamos en una siguiente ocasión. Con todo gusto y me gustaría dar después cuáles son los diferentes tipos de violencia hacia la mujer para que lo sepan, pero pueden consultar en las redes. Entonces, ya ahí está el violentómetro y no normalicemos la violencia porque nuestras siguientes generaciones también la van a seguir. Solo pedimos dignidad y respeto. Vamos parándola, vamos deteniéndola. Así es. Pues muchas gracias, secretaria. Estaremos muy pendientes de la próxima vez que venga a visitarnos aquí en Nuevo León, el Aro Nacional. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información. Y ahora vamos con la agenda de eventos culturales y artísticos para esta semana. La primera invitación es para asistir a Ojos que no ven. Es una exposición de Sofía Luna en la Escuela Adolfo Prieto. La inauguración es el 25 de noviembre a las 19 horas con entrada libre. Disfruta de Ópera y Ballet en el Teatro del Centro de las Artes con funciones de la Royal Opera House y el Metropolitan Opera desde este 25 de noviembre hasta el 21 de julio de 2024. Los boletos están a la venta en Arema Ticket o también una hora antes en la taquilla. La programación la puedes revisar en la página con arte.org.mx Y para disfrutar en familia, en el marco de la exposición, Luviani, Toledo y la Fotografía también se impartirá un taller creativo en relación a la exposición el domingo 26 de noviembre. Habrá una visita guiada a las 17 horas en el Centro de las Artes y a las 5.30 estará disponible el taller en Niños con Arte. También está el evento Diversidades con Arte, Noche de Museos, en el Museo del Escritor, donde participará Colectivo Percha en recorridos guiados e interpretando canciones. También se encontrará con la participación del colectivo La Lucha Libre. Será este viernes 24 de noviembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura Nuevo León con Arte. La entrada es libre. Y por último los invitamos al Taco Fest con las 50 taquerías más importantes de todo Monterrey. Habrá cerveza, música en vivo, dinámicas y más. Y es el 25 de noviembre a las 16 horas en la explanada del Estadio Móvil Super. No olviden comprar su boleto con tiempo. Y así concluimos Nuevo León en la Hora Nacional. Les recordamos que esta es una producción del Sistema de Radio y Televisión de Nuevo León y la Oficina de Comunicación del Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Secretaría de Cultura de Nuevo León. Yo soy Daniela García y los invito a acompañarnos la próxima semana a través de radio, televisión y redes sociales. Y yo me llamo Roberto Uriel y para mí fue un gusto haberles acompañado. Hasta la próxima. Nuevo León, en la Hora Nacional.